Y bueno amigos, seguimos con la historia de Magic Rampage Que la llevamos al 24% que pensaron que había dejado botar la serie Pues, muy probablemente la dejé botar Un poquito ¿Qué me han dado? A ver Me engañaron y perdí un minuto de vídeo allí, engañado gente Estaba buena la armadura, me aumentaba bastante el daño Pero, me bajaba la armadura, entonces tampoco es como que... Esta... Esta sí la podemos vender, ¿no? A ver Vender No sé, vendo las cosas así como con miedito, ¿no? Esta es de Elemento en Fuego, ya tenemos una Que es idéntica Así que vamos a venderla No, pero la otra estaba buena Creo que era esta, ¿no? De aire Ah, ya va, espérate, es esta 32, 39 Sí, es esta misma, ¿no? Creo que no la vendí 40 daños con daga No, no recuerdo si era esta, tío Esta, esta está mejor que esta Así que esta vamos a venderla, ¿ok? Sí Vamos a vender esta Ahí estamos, ¿no? Para tener espacio siempre, ¿ok? Y esta de tierra Aumenta bastante cositas, ¿no? Pero baja bastante la armadura Bueno, ya vamos a estar dejando de ver tonterías, ¿no? Vamos a continuar ¡Hey! Reiniciar el nivel, perdón Sí, reiniciar Igual no había conseguido ningún objeto en el nivel Ah, es que estamos en el capítulo 2 Miren esto, miren esto Eh... ¿Qué es esto? Ah, puedo hacer el poder aquí así de fácil, ¿no? Ya va Aquí, aquí no funciona el combo, ¿no? Un, dos, tres Ah, sí, sí, sí También lo puedo hacer con el combo Y lo tengo fácil acá, ¿ok? Bueno, todo bien, gente Y gasto eso, no sabía que gastaba cosas Todo esto, muy lento ¡No! ¡Madre mía, Willy! Este juego se está poniendo ya de la... De... De la opción, ¿no? La verdad Ya se está poniendo de la opción Vamos a ver qué hay arriba porque... Porque yo flipo en canelas Y quiero ver qué es lo que hay arriba Puede ser, Willy Perfecto ¡Madre mía, me voy a morir, gente! Era todo lo que había arriba Perfecto, vamos a equiparnos esto Sería bueno que hubiera como un botón fácil De cambiar equipaje, ¿no? Vamos a bajar Ahora sí, chicos Ahora sí, vamos a darle este verete por acá Ok, ahí abajo hay algo Willy Ok, por ahí no había nada ¡Madre mía, me quitó! ¡Ven acá, ven acá! ¡Agresivo, agresivo! ¡Agresivo! ¡Ah, no sabía que podíamos parar la bola de fuego con él! ¡Uy, bro! Opciones que le hemos dado, chavales Un kunai Y necesitamos abrir esa puerta, chicos ¿Cómo la vamos a abrir? La verdad no lo sé Creo que vamos a tener que bajar Vamos a bajar, perfecto A ver, a ver Ya va, que madre mía Tengo demasiado volumen acá Igual a ustedes el volumen lo van a escuchar bajo, pero Yo tenía el volumen demasiado alto, chicos Ok Aquí tenemos dos bolas de fuego que se encuentran Con lo cual vamos a tener que esquivar muchísimo Bueno, ni tanto mucho, ¿no? Ahora, aquí crack Perfecto Eh, necesito subir allá, gente ¡Uh! ¡Madre mía, madre mía, Willy! Creo que me voy a tener que cambiar la armadura Vamos a usar una poción Porque estoy bastante grave Equipamos la armadura esta Y vamos a darle caña Ok ¿Qué armadura tan chetada esta, bro? Perfecto Esta armadura de verdad que es una de las más chetadas Porque te hace saltar mogollón, bro Pero lo que pasa es que el nivel de armadura Esta, esta es igual a esta, ¿cierto? Sí, son iguales Perfecto, vamos a venderla Ahí está No quiero llenarme de cositas Quiero mantenerme, eh... Equipar Pero tengo que tener cuidado de no vender las armaduras Porque si las vendo, flipo en canelas Ah, mira, ya lo pasamos Tenemos 37.000 Me dieron 2.000 de oro Perfecto Fin, fin de la parte 2 Nivel 1, chicos Vamos a ver qué sale Nivel extra Perfecto Ah, y se me olvidó abrir una puerta Ya, bro Tenía que abrir una puerta Ah, no puedo atacar Solo tengo que esquivar Perfecto ¿Cómo paso para allá? Ah, ya, 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 ya Ah, mira, me está ayudando Ja, ja, ja Eres un noobie, wey Eres un noobie, wey Me has ayudado a conseguir mis objetivos Mis tesoritos Vale, pues ¿Y ahora? Mierdolet Ah, no puedo atacar Si es verdad, se me ha olvidado Ah, ya está, ya está, entiendo Creo que hay que... No, bro Bote la caja La caja tenía que ponerla acá, bro Estoy retrasado Quítate Madre mía, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ah, ya lo vi, ya lo vi No voy a morir Voy a morir por avaricioso Quítate No, no puede ser No puede ser, chicos La avaricia rompe el saco, crack No me puedo bajar Si no salto Ah, estoy muerto Creo que menos valen las pociones Que todo lo que he agarrado acá Corre Oh, Willy Menos mal que gastamos pociones Creo que puedo comprar pociones Obtuve 10.000 de oro No sé si puedo comprar pociones Pero ya lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a la tienda a ver qué hay A ver qué hay por acá Por la tiendita Y pociones ¿Cuánto valen las pociones? Ah, 150 Valió la pena por 10.000 Esto podemos comprar muchas Y vale la pena igual Madre mía, las armas están A ver Por acá hay un martillo, bro Que flipo Creo que es este A ver Se ven chetadas Pero no son tan chetadas, chicos ¿Y este? Como daño mágico Todo bien No veo nada La verdad Sí que valga mucho la pena Me dicen que las cosas Las puedo mejorar con runas Miren, este tiene muchísimo daño Tiene más 15 de daño Pero me baja mucho la armadura, bro Aquí ya hay anillos Está bien ¿Y las runas? Bueno, chicos Vamos a salir de acá, ¿ok? Porque si no Me va a tardar un mogollón En pasar dos capítulos Vamos a jugar este Vamos Come on Vamos todos allá Me dijeron que en el nivel 1 Como que había un secreto Hacia atrás, ¿no? Y no hice mucho caso La verdad Acá creo yo Calla el Willy Ok Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto Perfecto No No, 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 no No, no, no No, no, no Que hay puyas en el suelo Uy, zona secreta encontrada ¡Eh! Ay, casi me Casi me caigo, bro ¿Y ahora? ¿Será que me tengo que poner? Voy a poner el del salto, ¿no? Por si acaso Ahí estamos Ahí estamos, gente Ahí estamos Perfecto Un poquito a poco, chicos Un poquito a poco Chavales Eh, no Se murió Esto pone todo Como en cámara lenta Lo cual me facilita mucho El esquivar las cosas No puede ser No puede ser Ay, por su propio peso Cracks Leonardo Fuego tenemos allá Creo que todo eso es fuego Entonces Se supone que Con esta de fuego Podemos Eh Podemos ir tranquilamente Por allá, ¿no? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Zona secreta Leonardo Leonardo Estamos caminando En lava, gente Pero no importa Porque tenemos armadura Del juego Uy, bro Lo siento Lo siento, crack Madre mía La espada no le llega Bueno, nada Vamos a equiparnos De nuevo Armadura Y vamos a darle Que verete No puedo llegar Estamos, Willy Madre mía Me agarró El prevenido No Pero que no salta Que no salta Willy Bueno, bueno, bueno Fin del nivel 2, chicos 600 de oro Bueno Zonas secretas 2 de 6 O sea que hay mogollón De zonas secretas O sea que no hemos descubierto Pero no pasa nada ¿Ok? A ver Competitivo Dice acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mazmorra solo Bueno, esto es lo de las mazmorras Y todo bien Bien hecho Ya estás listo Para los desafíos Elige a tu oponente E intenta superar La puntuación En la mazmorra Bueno, esto ya lo habíamos visto En el directo Y bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle al like No olviden compartir Comentar Y no olviden que nos vemos En un próximo video Cha Y Toh Cracks